Decirte Santo Dios gracias por todas tus bondades Señor porque te has manifestado a través de tu palabra y nos has dado consejos Santo Dios pero en esta tarde Señor mañana tarde queremos suplicarte Señor nuevamente que sigas derramando ese alimento espiritual para nosotros Santo Dios así como derramaste el maná para aquellos para nuestros padres Señor así deseamos que ahora en esta en este día en este momento derrame de ese pan del cielo Santo Dios para nosotros para que así podamos Señor enriquecernos de tu palabra te pedimos por nuestro hermano expositor, nuestro hermano Javier Flores diácono de la iglesia de nuestro Dios que seas, que lo hagas hablar Santo Dios a través de tu Santo Espíritu que no hable palabra de hombre sino que se apegue a las Escrituras Santo Padre te lo pedimos juntamente como un solo hombre en el hombre, en el nombre de Jesús tu Hijo muy amado que está sentado a tu diestra Amén Bueno pues vamos a recibir a hermano Javier así como estamos le voy a dar su lugar Amada iglesia del Señor paz a vosotros Pónganse cómodos vamos a estudiar la palabra del Eterno sin lugar a duda una bonita escuela ¿verdad hermanos? Fíjense que comentaba el hermano Andrés dice que teníamos mucho tiempo y yo dije pues sí verdad ojalá y se hubiera extendido más al hermano estuvo muy bien explicado hermanos muy bonita exposición y nos damos cuenta hermanos que romper un mandamiento de nuestro Dios trae consecuencias ¿verdad que sí? bueno en toda por ejemplo en la en la organización como iglesia de Dios hermanos tenemos reglamentos la femenil tiene un reglamento la varonil otro los jóvenes otro el ministerio otro reglamento y cuando rompemos esos reglamentos ¿qué pasa hermanos? hay consecuencias ¿verdad? consecuencias adversas a nosotros y dentro de las cosas de Dios es lo mismo hermanos cuando se rompe un mandamiento un estatuto hay consecuencias graves por eso nuestro nuestro Dios hermanos a través de su palabra nos va instruyendo y nos va aconsejando que guardar sus mandamientos sus estatutos y sus leyes es lo mejor que el hombre puede hacer vamos a ir a romanos capítulo romanos capítulo 5 versículo 12 hermanos vamos a ver hermanos y recuerden algo muy importante que cuando nuestro Dios hizo la creación de todas las cosas hermanos lo hizo con un propósito cuando creó al hombre hermanos lo hizo con el propósito de que ese hombre buscar a quien a Dios los mandamientos estatutos y leyes de nuestro creador son eternos como él entonces vamos a ver hermanos romanos 5 12 para que podamos entender hermanos permítanme voy a llegar a romanos hermanos capítulo 5 versículo 12 para poder iniciar la lectura es una lectura muy hermosa como toda la escritura hermanos dice así por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron 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 pues antes de la pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se disculpa no se inculpa de pecado la palabra de nuestro Dios hermanos dice que por un hombre entró que la muerte y el pecado ¿cuál fue ese hombre hermanos? en el círculo de arriba le va a poner Dios sí hermanos sí hermanos es muy importante vamos a ir a Génesis hermanos ¿por qué le vamos a poner ahí Dios hermanos? fíjense que dice ¿quién podrá comprender los designios de Dios? ¿y quién podrá aconsejarle o decirle a Dios tú estás mal en esto ¿por qué lo hiciste así? nadie ¿verdad hermanos? porque Él es el creador de todas las cosas dice en Génesis capítulo 2 versículo 1 hermanos dice fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos el 2 y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho hermanos nuestro Dios voy a tomar el micrófono nuestro Dios es el creador de todas las cosas ¿verdad? como ya lo vemos en la parte de arriba entonces Él hermanos formó a Adán y le dio vida ¿me puede poner Adán ahí hermano? y Eva si ahí si por favor y Eva bien entonces hermanos formó a Adán y le dio también vida ¿a quién? a Eva y les dio una ordenanza dice llenen la tierra ¿verdad? pobre en la tierra hermanos de seres humanos porque tal vez algunos de ellos me busquen ahora Adán y Eva tuvo dos hijos si recordamos uno como si ¿cuál era el primogénito de Adán y Eva hermanos? ¿quién fue el primogénito? ¿quién? fue Caín ¿verdad? Caín fue el que nació primero entonces le puede poner Caín a la mano hacia este lado hermano y del otro lado Abel Abel hermanos ¿qué pasa hermanos? Génesis capítulo 4 versículo 26 es muy importante hermanos si saben lo que significa la palabra simiente si bueno entonces ya si dicen que si está bien hermanos Génesis capítulo 4 versículo 26 hay algo muy importante pero vamos a iniciar desde antes hermanos vamos a iniciar desde el 1 para tomarle más sentido a la lectura está bien y luego vamos a ir al 26 dice así 4 1 conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de los más gordos de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se enseñó ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante entonces Jehová le dijo a Caín porque te has ensañado y porque ha decaído tu semblante si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él que es lo que aconteció hermanos ellos ya conocían los mandamientos de Dios hermanos verdad por eso yo les decía que cuando se rompe un mandamiento es una consecuencia muy terrible hermanos aquí que pasó hermanos va Abel y va Caín a presentar ofrenda delante de Dios pero Dios de quien se agrada hermanos de Abel porque Abel estaba haciendo la voluntad del eterno y Caín dice que llevó su ofrenda pero Dios no la aceptó y dice que el semblante de Caín decayó hermanos se puso enojado y triste y nuestro Dios le pregunta dice acaso no yo aceptaría tu ofrenda si tú te portas bien con eso el pecado está acechándote y se va a adueñar de ti pero tú tienes el control de qué de ponerle un alto el pecado está ahí a la puerta acechándote a ver a qué horas caes pero con eso tú puedes sujetarlo someter a ese pecado pero qué pasó con Caín hermanos sigue diciendo el 8 y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín levantó contra su hermano Abel y qué pasó lo mató hermanos nuestro Dios le había advertido a Caín dice tú puedes controlar esos deseos carnales que tienes tú puedes hacerlo y tu ofrenda va a ser acepta delante de mí pero qué que aconteció con Caín hermanos le ganó qué el coraje le ganó la carnalidad y a qué lo llevó eso hermanos a matar a su hermano Abel fíjense el 9 y Jehová dijo a Caín dónde estaba Abel tu hermano y él respondió no sé soy yo acaso guarda de mi hermano y él le dijo qué has hecho la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde dónde desde la tierra ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano cuando labrar es la tierra no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra y cuál fue la contestación de Caín hermanos y dijo Caín a Jehová grande es mi castigo para ser soportado fíjense hermanos cuando Caín ya comprendió hermanos la magnitud de lo que había hecho hermanos qué pasó ya era demasiado tarde porque hermanos recordemos que en romanos capítulo 5 dice que por un hombre entró el pecado y qué la muerte porque recordemos que nuestro Dios le dice a Adán y le dice a Eva de todos los frutos de los aros puedes comer a excepción de este qué pasó ya la historia la sabemos cuál fue la consecuencia hermanos que al desobedecer a nuestro Dios Adán y Eva entra el pecado y entra la muerte por consecuencia entran todos estos sentimientos contrarios a la voluntad de Dios nuestro Dios quiere que nos amemos quiere que le obedezcamos pero cuál es lo que es el pecado hermanos dice que es la transgresión de la ley hermanos por eso Caín hermanos transgredió uno de los mandamientos que fue no matarás y por consecuencia hermanos vamos a ver entonces que aquí está la descendencia o la simiente de quién de Caín y de aquel lado está Abel pero qué acontece matan Abel muere Abel pero nuestro Dios provee a otra persona que es Zed donde se encuentra eso hermanos Génesis capítulo 4 versículo 26 vamos a ir en la línea hermanos para que veamos la importancia hermanos de que nosotros debemos de ser incorporados al pueblo santo de Dios que es el pueblo de Israel está bien entonces miramos que ahí está la simiente de Caín y después entonces la simiente de quién de Zed hermanos vamos a ir si alguien tiene 4 26 de Génesis hermanos como dice hermanos que entonces a Zed también le nació un hijo llamado quién Enos entonces los hombres comenzaron a invocar o a llamarse el nombre de quién de Jehová vamos a ponerle aquí hermano ahí en el lado de Abel le vamos a poner simiente o Enos o de simiente de Dios por fuera si gusta hermano hay simiente de Dios hay dos fíjense que Abel hermanos perdón Adán y Eva tuvieron hijos verdad como todos nosotros sin embargo un hijo cuando nosotros tenemos dos tres cuatro cinco hijos les damos consejos a todos por igual o no a unos los aconsejamos mejor y a otros no a todos hermanos los les aconsejamos con el mismo amor con la misma ternura que podemos sentir por uno debemos de sentir por el otro hermanos y los aconsejamos por su bien así nuestro Dios hermanos aconsejó a Caín aconsejó a Abel verdad que siguieran sus mandamientos estatutos y leyes pero como a veces no en todas las familias se consigue la unidad que pasó hermanos unos decidieron irse por un lado y otros seguir porque les digo esto hermanos fíjense 6-1 de Génesis hermanos dice así aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de quien hermanos los hijos de Dios hay una diferencia verdad dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de quien de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas bueno entonces ya miramos que hay unos hijos de Dios y unos hijos de quien de los hombres hermanos Galatas capítulo 5 versículo 20 porque les digo que sobre esta descendencia va la descendencia de Caín hermanos 5 20 de Galatas como dice hermanos Gálatas capítulo 5 versículo 20 donde nos ya dice de las obras de la carne y de las obras del espíritu pero vamos a enfocarnos en las obras de la carne hermanos como dice si lo puede leer fuerte hermana como usted habla de fuerte que es lo que sintió Caín contra Abel hermanos celos verdad que sí o no se puso celoso porque nuestro Dios si aceptaba la la ofrenda de Abel hermanos también que dice que hubo ahí enemistad ira y homicidio hermano hacia donde nos lleva la ira hermanos la ira no hace no deja razonar a la persona cuando tiene un sentimiento contrario contra alguien hermanos no deja razonarlo hermanos y está en su corazón anidando un sentimiento contrario a la voluntad de Dios y como está molesta como está enojado como está todo hermanos no deja ver no la deja ver con claridad que nuestro Dios le está pidiendo que eso no debe de hacerse porque la consecuencia puede ser muy triste hermanos bueno pero seguimos entonces Caín hermanos tenía esa esa este ya comenzó a enseñarse porque si nos damos cuenta hermanos ya no se deja ver que la descendencia de Caín siguió a Dios por consecuencia hermanos entonces aquí entra la simiente de Dios y si le puede poner aquí hermano gentil gentil cuando vamos a ver hermanos Isaías capítulo 41 Isaías 41 hermanos vamos a ver qué es lo que nos hace ser pueblo o hijos de Dios hermanos y qué es lo que nos hace ser hijos del maligno recuerdan que Jesús en una plática que tuvo con los fariseos ellos le decían nosotros somos descendencia de quién de Abraham y el que dijo si ustedes fueran descendencia de Abraham las obras de Abraham hicieran pero quieren matarme entonces este fíjense hermanos que que sí entonces vamos a ir a ver Isaías capítulo 4 versículo 41 8 hermanos perdón 41 8 dice así pero tú Israel fíjense hermanos siervo mío eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham que mi amigo se recuerda porque Abraham se hizo amigo de Dios hermanos porque guardó todos sus mandamientos estatutos y leyes hermanos pero no tan sólo ahí Abraham a quien enseñó a guardar los mandamientos de Dios a su hijo Isaac hermanos Isaac a quien enseñó a guardar los mandamientos hermanos a Jacob y Jacob a quien le enseñó a toda su descendencia que son las doce tribus que son el pueblo de Israel simiente de Dios simiente de Abraham hermanos si le puede poner Israel abajo hermano es muy hermoso verdad como la enseñanza viene hermanos de generación en generación no venía escrita pero si venía siendo enseñada por de padre a hijo y muchas veces de abuelo a nieto y así se iba la enseñanza de nuestro Dios entonces caemos hermanos que por guardar los mandamientos de Dios uno se hace amigo del eterno hermanos pero que pasa hermanos vamos a ir a Génesis capítulo 22 versículo 18 ya vimos que que Abraham enseñó a Isaac y la enseñanza pasó a Jacob y después pasó a sus hijos que hasta el día de hoy hermanos sigue esa enseñanza pero hay una promesa hermanos que nosotros debemos de ver en Génesis capítulo 22 versículo 18 como dice hermanos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra ¿cuál es la simiente de Abraham hermanos? ya lo dijimos hace un rato ¿no? Isaac Jacob Israel ahora hay un diálogo hermanos que tiene nuestro Señor Jesucristo con una mujer ¿si se recuerdan? ¿con qué mujer hermanos? con la samaritana ¿y qué le dice hermanos? vamos a ir mejor San Juan 4.22 San Juan 4.22 ¿cómo dice hermanos? ¿mande? San Juan 4.22 ¿cómo dice? adelante hermano amén gracias hermanos que Dios te bendiga ¿qué pasa hermanos? en el diálogo que tiene nuestro Señor Jesucristo con la mujer le dice ustedes adoran lo que no conocen pero nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación de quien venía hermanos de los judíos y la tribu de Judá a quien corresponde hermanos a Israel ¿no? ¿por qué venía la salvación de los judíos hermanos? porque de ahí iban a ser el salvador del mundo que es nuestro Señor Jesucristo hermanos cuando él viene dice yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de quien de Israel hermanos el evangelio todavía no era para nosotros primero tenía que iniciar por quien por su pueblo por su casa él viene predicando hermanos porque ahí en San Mateo capítulo 4 3 4 perdón dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado es el momento que nuestro Dios había preparado hermanos desde la fundación del mundo y cuando Adán y Eva Caen dice que por un hombre entró el pecado pero por otro hombre que es nuestro Señor Jesucristo iba a entrar la vida iba a entrar la salvación iba a entrar el perdón de nuestros pecados hermanos iba a entrar la redención de las personas de nosotros los seres humanos hermanos entonces nosotros vemos que esa simiente de Dios es el pueblo de Israel Romanos capítulo 9 versículo 4 hay algo muy importante que debemos de ver ahí hermanos porque los mandamientos a quien se le dio al principio era para toda la humanidad y yo les decía hace un momento nosotros tenemos hijos y cuando un hijo decide seguir nuestro consejo y estar a nuestro lado que pasa hermanos pues él tiene los beneficios pero hay hijos que dicen sabes que yo ya no quiero vivir contigo papá mamá ya no los aguanto pues ya ya estoy cansado quiero hacer mi vida propia que pasa con ese hijo hermanos agarra y se va y vive conforme a su voluntad ya no escucha el consejo del padre verdad así aconteció también aquí hermanos esta descendencia simiente ya no quiso escuchar el consejo de Dios y buscó su propio camino por eso dice que hay caminos que al hombre le parece que son caminos rectos pero llevan a la muerte hermanos bueno entonces al ser ya al tomar la decisión Abraham y toda esa simiente que viene desde Seth de seguir a nuestro Dios por consecuencia a nuestro Dios hace un pacto con quien con ellos no con estos hermanos sino con estos dice bueno pues entonces como tú has decidido ser mi siervo hacer mi voluntad te voy a dejar estas cosas Romano capítulo 9 versículo 4 hermanos porque dicen no pues este sabes que es que cuando vino Moisés todo era para Israel pero vino Jesús y ya nada para ellos y alegan porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron y luego hasta ellos se apuntan alegremente dicen malos que lo recibieron dice y quien lo recibió y todos dicen nosotros hermanos cuando dice eso hermanos es porque a que venía a la salvación del mundo eso era lo suyo lo que Dios le había ordenado que hiciese hermanos los suyos no lo recibieron no todo el pueblo de Israel hermanos le recibió porque tenía que también pasar la salvación a quien a nosotros hermanos recuerden que en Romanos capítulo 11 dice ha tropezado Israel para que no de ninguna manera para que cayese dice de ninguna manera porque ellos fueron endurecidos por causa de quien de nosotros los gentiles porque si hubiera si hubiese Israel creído en nuestro Dios en nuestro Señor Jesucristo como salvador toda la nación que posibilidades iba a haber para nosotros entonces nuestro Dios teniendo misericordia de nosotros endurece a una parte de su pueblo hermanos y a otra la deja perdón y a otra y otra cree que son los 144 mil que es el pueblo este escogido verdad que son las primicias hermanos y ellos son los que nos van evangelizando los que nos van mostrando el camino para la salvación vamos a ir a Romanos capítulo 9 versículo 4 hermanos no lo hemos leído por eso le dijo a Abraham hermanos en tu simiente van a ser benditas todas las naciones porque cuando abrimos la escritura quien nos predica hermanos los apóstoles los profetas nuestro Señor Jesucristo y todos ellos de que descendencia son del pueblo de Israel hermanos son de la descendencia de Abraham bueno vamos a ir a Romanos 9 4 si el hermano está bien Romanos 9 4 dice así que son israelitas de los cuales es que la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén entonces a esta descendencia hermanos que inicia con Abraham pero con Seth en realidad hermanos Dios les dejó todas las cosas hermanos porque ellos decidieron obedecerlo y seguirlo escuchar a su llamado hermanos ya estos no hermanos entonces le confía toda su palabra a quien al pueblo de Israel por eso el apóstol San Pablo hermanos cuando nuestro Dios lo llama para que trabaje en su ministerio él era fue el apóstol de los gentiles y su trabajo de él era convencer a los gentiles hermanos que había una salvación que Dios había proveído a un salvador y que él era también el que llevaba las buenas nuevas tocaba hermanos los corazones de los seres humanos para que se convirtieran al Señor pero bien vamos a ir hermanos a Efesios capítulo 2 recuerden que al pueblo de Israel se le quedó todo hermanos a nosotros que se nos quedó pues nada hermanos porque todavía no pertenecíamos a esa simiente pero pasa algo tan hermoso hermanos ahí en Efesios capítulo 2 versículo 12 que debemos de aprovechar al máximo hermanos si alguien lo tiene adelante hermanos Efesios 2 12 y si no yo le voy a dar lectura hermanos dice adelante hermana amén fíjense algo muy importante dice que nosotros en otro tiempo estábamos que alejados de la república de Israel a la cual se le dieron todos los pactos y las promesas ahí mismo dice ustedes estaban alejados de ellos ajenos a los pactos y a la promesa y para terminar bueno el texto dice y estábamos sin esperanza teníamos alguna esperanza de salvación nosotros hermanos o de redención no y dice que estábamos sin Dios estábamos sin nada hermanos pero dice el 13 pero ahora por la sangre de Cristo ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos que cercanos a las promesas de Dios hermanos a las promesas que le dio a su pueblo ahora nosotros somos participantes y entonces en el círculo de abajo hermano póngale iglesia fíjense lo hermoso que es hermanos estábamos lejos de Dios al pueblo de Dios se le dio todo hermanos y nosotros no teníamos ninguna esperanza pero por la sangre de nuestro Señor Jesucristo hermanos no vamos a ir San Juan 3 16 como dice de tal manera que amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más obtenga que la vida eterna hermanos de ahí entonces la iglesia de Dios y es algo es muy hermoso verdad vamos a seguir leyendo en Efesios capítulo 2 íbamos en el 12 vamos a ir al 13 pero ahora en Cristo bueno ya lo leímos ahora el 14 porque él es nuestra paz que de ambos pueblos que que pasó hizo uno derribando la pared intermedia de separación hermanos aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz recordemos hermanos que cuando Caín mata a Abel lo hizo por qué por odio lo hizo por coraje hermanos y había podía haber paz entre una y otra descendencia no entonces nuestro Señor Jesucristo viene con un propósito nuestro Dios al ver la condición de los seres humanos hermanos que se estaban perdiendo porque el pecado había entrado y por consecuencia la muerte y dice que él no quiere que nadie que se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento provea la humanidad con su amado hijo y dice ahí está mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento a él escuchen en él crean para que ustedes que estaban alejados sean incorporados a la iglesia de Dios yo les decía de los 144 mil ellos hermanos son el estandarte de la reconciliación de Dios con el mundo ellos nos van guiando hermanos yo les decía del apóstol San Pablo cuando es llamado al ministerio que hace hermanos inicia una evangelización con quien con los gentiles nuestro hermano en la escuela nos decía que él fue e informó el concilio dice miren las obras que está haciendo nuestro Dios entre los gentiles que se están convirtiendo a quien al creador por medio del evangelio hermanos dice pero vamos a quitar las barreras que 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 les estorban recuerdan que los judíos no querían que los gentiles entraran al templo si se recuerdan y querían que a fuerza para pertenecer al pueblo se circuncidaran pues dice vamos a quitar para los gentiles eso porque es imposible que ellos vayan a cumplir esa ley por qué por qué lo hicieron hermanos porque la misericordia de Dios es muy grande para con nosotros dice en romanos 11 25 dice pero sabes que no te enorgullezcas ni pienses que tú eres más que el pueblo de Dios al contrario verdad porque si ellos fueron castigados tú también lo serás entonces estar en la gracia de Dios hermanos que Dios nos ha proveído a su hijo amado que nosotros no hicimos nada hermanos absolutamente nada para que nuestro Señor Jesucristo muriera por nosotros nada bueno verdad entonces nos provee al Salvador y nosotros tenemos que aprovechar esa grande oportunidad aquí la simiente se abre pero aquí en la iglesia hermanos nuestro Señor Jesucristo dice que de dos pueblos hizo uno solo y entonces nace que la iglesia de Dios Israel la iglesia de Dios hermanos que somos nosotros porque pertenecemos a la simiente de quien de Abraham porque dice en ti serán benditas todas las naciones porque hermanos porque los mandamientos que guardó Abraham son los mandamientos que nosotros guardamos estatutos y leyes que al pueblo se le dieron son los estatutos y leyes que nosotros guardamos hermanos como iglesia de Dios estamos obligados también a a este guardar esos mandamientos hermanos fíjense vamos a ir entonces ya entendimos hermanos primero fue nuestro Dios la creación de todas las cosas Adán y Eva Abel y Caín Caín y Zed y de ahí viene la descendencia hermanos del pueblo de Dios a la cual nosotros somos incorporados miren romanos capítulo 10 versículo 12 como dice hermanos si hermana por favor dice que en la iglesia de Dios ya no hay que diferencia entre el quien el judío y el griego que quiere decir el gentil sino que es un solo señor hermanos porque Jesús murió por toda la humanidad para que todos aquellos que quieran echar manos de esa oportunidad lo puedan hacer hermanos por eso dice nuestro señor nuestro señor Jesucristo dice la doctrina que yo traigo no es mía no estén pensando que yo traigo otra doctrina sino es del padre o del que me envió verdad y quien lo envió pues sabemos que es nuestro Dios la doctrina de Dios varía hermanos cambia no porque dice que es eterna como su creador también entonces hermanos al guardar mandamientos estatutos y leyes la iglesia está cumpliendo con las ordenanzas del señor cuáles son las leyes hermanos alguien me puede decir alguna ley que estamos guardando hasta el día de hoy la ley de alimentación la ley de purificación cuáles son cuáles son las ordenanzas los estatutos cuáles son las tres fiestas hermanos que son estatutos no las tres las tres fiestas hermanos las guardamos sí y cuáles son los mandamientos pues los que se le dieron al padre Abraham y desde mucho antes hermanos se le dieron a Moisés se le dieron a Seth y a toda su descendencia hermanos los estamos guardando sí hermanos pero aparte tenemos algo adicional que es la fe en quién en nuestro salvador porque nosotros vimos morir a nuestro señor Jesucristo hermanos no lo vimos hermanos ahí estuvimos presentes no pero la escritura nos va narrando los acontecimientos que han pasado durante muchos años hermanos y entonces al leernos nosotros dice que nuestro corazón se debe de compungir se debe de abrir a la voluntad de Dios y aceptar a nuestro señor Jesucristo como quién como nuestro salvador hermanos como el que nos da la oportunidad de entrar al pueblo de Dios recuerden que él dice yo soy la puerta y el que abre la puerta nadie la puede si él abre la puerta alguien la puede cerrar no hermanos alguien puede cerrar la oportunidad de la salvación no y esa salvación es para todo el mundo pero si recordemos hermanos que debemos de ser incorporados a un pueblo el cual hizo el pacto con nuestro Dios que es al pueblo de Israel no todas las personas o todo el mundo acepta hermanos porque todavía hay una cierta como un yo he platicado yo he platicado yo he platicado con algunos hermanos y si sienten como un resentimiento contra el pueblo de Dios se recuerdan de un de un este presidente que maldijo al pueblo de Israel hermanos si fue un un presidente de Venezuela que se llamaba Hugo verdad Hugo Chávez verdad como cuáles fueron las palabras que él dijo hermanos yo cuando estaba mirando ese reportaje hermanos él decía pueblo de Israel desde mis entrañas te te maldigo pueblo de Israel con todas mis entrañas y con todas mis fuerzas maldito seas pues así dijo hermanos hasta se miró la expresión de odio y coraje cuál fue la consecuencia hermanos él murió de cáncer en sus entrañas hermanos porque hermanos porque dice la palabra de nuestro creador al que te bendiga que pasa yo lo voy a bendecir y al que te maldiga yo lo maldeciré también entonces hermanos el pueblo de Dios nosotros debemos de comprender que es algo especial para nuestro creador es el pueblo amado nosotros como gentiles hermanos nuestro Dios no nos olvida y nos da esa oportunidad de pertenecer a esta simiente hermanos a esta simiente santa romanos capítulo 15 y ya voy a terminar hermanos voy a leerlo hermanos me van siguiendo con su vista el versículo 7 15 7 de romanos dice así por tanto recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios pues pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a quien a los padres y luego nos mete a nosotros fíjense y para que los gentiles glorifiquen a Dios porque por su misericordia como está escrito por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre fíjense hermanos algo importante Cristo viene sujeto a la ley a la ley de Dios verdad dice que el vino para confirmar la promesa que se le había hecho a quien a los padres hermanos nuestro Dios desde cuando cuando acontece todo eso con Adán y Eva hermanos ya está la promesa de que iba a venir quien un salvador y por eso dice que él viene a confirmar la promesa que se le había hecho a los padres que venía el salvador el redentor del mundo hermanos ¿vale? sí pero no tan solo para ellos vino dice que también nos que iba a que dice por tanto yo te confesaré entre quien entre estos hermanos dice yo voy a llamar a estos también para que ellos glorifiquen tu misericordia es una misericordia de Dios que haya mandado su hijo para que nosotros estemos salvos hermanos indudablemente sigue diciendo y ahora lo que nos dice a nosotros y otra vez dice alegrense gentiles con su pueblo y otra vez alabada al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos otra vez dice Isaías estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles los gentiles esperan en él hermanos fíjense fíjense lo hermoso hermanos que nosotros podemos ver en estos pasajes dice sabes que alégrate gentil porque también a ti te ha llegado la oportunidad de salvarte hermanos si nosotros estuviéramos condenados a muerte ahí en el corredor de la muerte que le llaman como iba a ser la condición diaria de nosotros al estar pensando que íbamos a morir pero que de momento dijeran sabes que el gobernador te ha indultado sales libre cuál iba a ser nuestra reacción hermanos yo no creo que iba yo a salir así de la cárcel yo me quería quedar no me iba a alegrar porque iba a haber un tiempo una oportunidad de vida más hermanos para recomponer mi camino así también dice alegrense gentiles porque la misericordia de Dios los ha alcanzado y llama a Jesús al arrepentimiento al arrepentimiento a todas las naciones de la tierra hermanos por eso nuestro Dios siempre proveyó algo bueno hermanos que es la simiente del eterno para que a su tiempo hermanos esa semilla eso quiere decir simiente semilla hermanos floreciera para que esa semilla diera su fruto y nosotros también hermanos como semilla de Dios debemos de dar los frutos que esta semilla ha venido dando hermanos y lo dice ahí en Galatas ya leímos lo que son los frutos de la carne pero cuáles son los frutos del espíritu hermanos esta descendencia es dirigida por el espíritu santo de Dios cuáles los frutos hermanos ahí nos dicen lo mismo que nuestro Dios tuvo con nosotros dice benignidad misericordia paz bondad eso es lo que Dios quiere de nosotros hermanos y es lo que Satanás es a lo que Satanás se opone porque dice que eres el padre padre de que de mentira él es homicida desde el principio hermanos y en las palabras y en la enseñanza de Satan no puede haber verdad porque él es mentiroso desde el principio hermanos porque que ha querido hacer Satanás hermanos destruir a la simiente de Dios hay un salmo que no me recuerdo ahorita hermanos es el salmo 85 me parece donde dice se me fue el texto de verdad hermanos donde dice mira vamos a reunirnos para destruir a la simiente al pueblo de Dios y que no quede nada de él 83 verdad salmo 83 hermanos vamos a ir para que vean en realidad hermanos como Satan hermanos a través de los tiempos siempre ha querido destruir hermanos al pueblo de Dios pero nuestro Dios no lo permite porque fue la promesa que también Jesús le dijo a Pedro verdad dice y las dice y las puertas perdón y las puertas del jadezo de la muerte no prevalecerán contra la iglesia pero mira aquí así dice hermanos vamos a ir al salmo 83 dice así miren oh Dios no guardes silencio no calles oh Dios ni te estés quieto porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzarán cabeza contra tu cabeza contra tu pueblo han consultado astutamente y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos han dicho venid y destruyamoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de quien de Israel eso es lo que ha acontecido desde el principio hermanos porque quieren que se quiere destruir al pueblo de Dios hermanos para que no haya que dice memoria y que no sepan los moradores de la tierra que algún día existió un pueblo santo es lo que Satanás quiere pero nuestro Dios no lo permite hermanos porque hasta el día de hoy sigue avanzando la doctrina del creador en todas las naciones hermanos ya viene nuestro Señor Jesucristo hermanos y la palabra de nuestro Dios va avanzando va avanzando va avanzando es tiempo de prepararnos si hermanos está la oportunidad tan grande no desechemos tan grande oportunidad y misericordia de Dios hermanos en que nos gane los sentimientos que le ganaron a Caín el celo la contienda el coraje y nos lleven hermanos a matar a lo mejor algún hermano espiritualmente y después nuestro Dios nos diga pues que que pasó que yo soy el que ando cuidando a mi hermano si pero dice ahí en dice la palabra de nuestro Dios hermanos en Ezequiel dice yo te he puesto por atalaya una atalaya para que es hermanos para que sirve para dar aviso cuando viene el peligro hermanos el mal para eso estamos puestos nosotros no tan solo los que predican sino que toda la iglesia estamos en esto hermanos tenemos que dar las buenas nuevas de salvación allá afuera avisarle al mundo que hay un salvador que hay un Dios de amor que nos quiere dar la oportunidad de salvación si hermanos pero así lo dejamos vamos a trabajar ya los que estamos aquí por lo menos en esos en esos sentimientos en esas contiendas interiores que tenemos cada uno de nosotros y desechar todo lo malo que podamos sentir contra alguien de lo contrario no estamos cumpliendo la ley de Dios decimos que a lo mejor sí pero en realidad nos reprueba nuestro Dios porque así lo dice la escritura que todo el que tenga esos sentimientos contrarios a la voluntad de Dios no obtendrá el reino de los cielos entonces no es composición hermanos es lo que dice la palabra vamos a esforzarnos podemos hacerlo hermanos como seres humanos tenemos errores pero podemos corregirlos podemos caminar en la senda del Señor y siempre lo vamos a hacer hermanos con esa convicción de que estamos ahora sí cumpliendo sus mandamientos cuando pongamos por obra todo lo que Él nos dice de mi parte ha sido todo hermanos pónganse de pie vamos a recibir a nuestro hermano superintendente paz a vosotros amén 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 amén